Muchos de ustedes me preguntaron estos días, Arturo, ¿qué cosas podemos compartir en las redes sociales en estos momentos? En estos momentos donde no se habla de otra cosa, de pandemia, virus, coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una pregunta legítima, una pregunta legítima, domanda, dije domanda, se dice en italiano. Una pregunta legítima porque muchas veces no sabemos cómo comportarnos, ¿no? Se habrán dado cuenta que en estos momentos si alguien presenta demasiadas ofertas o descuentos, la gente no compra fácilmente. Muchos todavía critican cuando tratamos de hacer ventas, ¿no? ¿Esto por qué, chicos? Porque en estos momentos, digamos que el ánimo, el estado emocional de las personas en todo el mundo, ¿eh? Es muy bajo, ¿ok? Por ende, es un momento donde tenemos que movernos con muchísima atención. Entonces, es un momento un poquito particular. El primer contenido que te quiero sugerir de preparar y de utilizar para generar interacción, atraer clientes y también fidelizar a las personas, es todo el tema de la seguridad. Lo que te quiero decir es que dependiendo del país donde te encuentres, dentro de poco, las personas iniciarán a salir de sus casas, ¿ok? Mejor dicho, no es que estaremos encerrados todas las semanas en casa, ¿no? Entonces, sabiendo que muchísimas personas iniciarán a salir de sus casas, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Italia ya están hablando que a inicio del próximo mes ya iniciarán a abrir diferentes rubros, ¿no? Y sucederá, lógicamente, también en Latinoamérica, porque es normal, ¿ok? El problema es que por más que mañana dijeran se abre todo, el miedo en la mente de las personas perdura, ¿ok? El pánico se queda allá dentro. Entonces, un tipo de contenido relevante que puedes utilizar para que las personas inicien a interactuar contigo es tranquilizarlas. Mejor dicho, pasarles el mensaje de qué cosas estamos haciendo, ¿ok? Qué medidas estamos tomando para tu seguridad. Para que cuando todo esto termina puedas tranquilamente venir a nuestro gimnasio, venir a nuestro punto de venta, llamarnos por teléfono. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo para reducir el riesgo de contagio, ok, después de que todo esto termine? Mejor dicho, el bloco de la cuarentena, ¿ok? Es un tipo de contenido relevante porque las personas en este momento tienen pánico, ¿ok? Y si tú, al contrario, las educas, las informas, les haces notar que estás tomando medidas, que estás tomando decisiones, cambios, ¿ok? Dentro del punto de venta, sobre todo quien tiene un punto de venta, para hacer que su seguridad esté al primer puesto, es un contenido relevante y sobre todo te distingue respecto a la competencia, ¿ok? Entonces, el tema seguridad es el tema número uno que te aconsejo de utilizar para interactuar con tus clientes, ¿ok? El mensaje subliminal es, estoy haciendo lo imposible, ¿ok? Para que cuando llegues aquí te encuentres con un lugar totalmente seguro, ¿ok? Ese es el mensaje subliminal que cada uno, según el punto de venta, el rubro en que se encuentra, tome todas las medidas necesarias y lo comunique a sus clientes. Más allá de las medidas que el gobierno de tu país pueda obligarte, ¿ok? Eso dalo por descontado. Pero, ¿qué cosa más estás haciendo? Es muy, muy importante porque son temas que tu cliente, boom, le enciende inmediatamente ese foco que dice, ese emprendedor está pensando en mí. De repente son dos meses que no vende, ¿ok? Pero se está preocupando por mi seguridad. Y acordémonos que cuando hacemos negocios, el protagonista entre cliente y emprendedor nunca es el emprendedor. Siempre es el cliente, ¿ok? Otra cosa importante, otro tipo de contenido que te aconsejo de utilizar en estos días de cuarentena, donde no puedes físicamente abrir tu punto de venta, es el tema de las ofertas anticipadas, ¿ok? Aquí en Italia se está utilizando muchísimo, ¿ok? El centro estético donde de vez en cuando voy para que me limpien las cejitas, que me hagan la limpieza del cutis. Ya me están mandando ofertas, ¿ok? Que puedo tranquilamente comprar, por más que estén encerradas en este momento, para que pueda iniciar ya con un precio súper, súper descontado. Te hago un ejemplo simple para saber que se están moviendo muchísimas personas en este aspecto, ¿ok? Mejor dicho, las personas cuando podrán salir de sus casas tendrán que consumir lo que consumían antes, ¿ok? Y esto lo saben perfectamente. Entonces, si tú comunicas seguridad y encima comunicas a tus clientes que estás preparando ofertas exclusivas solamente para ellos, para facilitarles el consumo de tu producto, de tu servicio con precios súper convenientes, pues, ¿ok? Es algo que tu cliente no lo ve como algo que te sirve a ti para monetizar, sino que tu cliente lo ve como algo que estás haciendo para ellos, ¿ok? Acuérdate que acordémonos siempre que estamos en un mercado de percepciones. Y lo que cuenta mucho no es qué cosa haces, sino cómo lo presentas, ¿ok? Rita me dice, te comento que estoy creando protocolos de seguridad de atención y despacho. Dice, complementando con los medios de comunicación adecuados para que mis clientes estén informados y confiados. Rita, te felicito. Es exactamente lo que te estaba comentando antes, ¿no? Es la conducta correcta que todos ustedes, chicos, tienen que tener en este momento con vuestros clientes, ¿ok? Tienen que demostrar con hechos concretos, con decisiones, con acciones precisas, que más allá del hecho que de repente estás amargo y desesperado porque no vendes de hace semanas, ¿ok? Estás pensando en tus clientes, estás pensando en ellos, estás pensando en la seguridad de ellos. Es lo que cuenta en el mercado actual, es lo que cuenta en el mercado real, ¿ok? Diner Tafur me dice, hola Arturo, ¿cómo sería en caso de productos digitales? Diner, en caso de productos digitales es un tema que no podemos tocar, ¿ok? Es mi caso, por ejemplo. Yo no hablo a mis clientes de seguridad, ¿ok? O de medidas para que no se contagien porque yo vendo productos digitales, ¿ok? En tu caso tienes que trabajar sobre el tercer aspecto, que es que ahora te comunico. Mejor dicho, contenidos de interacción. La primera cosa dijimos, contenidos que hablen de seguridad a tu cliente, que le hagan percibir, le hagan entender sobre todo que estás, te estás organizando para que puedan comprar en tu punto de venta con la mayor atención y sobre todo con la mejor seguridad respecto a la competencia. Porque el tema de la seguridad, chicos, es lo que hará que un cliente compre de uno o de otro, ¿ok? El tema que hagas ver que todo tu personal está con guantes, que regalas mascarillas, que mantienes en modo muy cerrado la distancia entre ustedes. Todas estas medidas que de repente cuestan, ¿ok? Organización, tiempo, energías y te repita también un poco de dinero. Espero lo que marcará la diferencia con tus clientes, ¿ok? Dos, dijimos, ofertas anticipadas. Puedes tranquilamente, si hablas de prevención, de seguridad, de preparación a la compra, puedes tranquilamente proponer a tus clientes de poder comprar algún paquete, alguna oferta especial, ¿ok? Un paquete premium de repente, ¿ok? Con un precio particular, para que puedan ahorrar de repente el 20, el 30% del precio normal, ¿ok? Y puedan iniciar con tranquilidad, ¿ok? Sus compras. De tu parte, podrás monetizar y ellos podrán ahorrar un poco. Es importante, chicos, porque en este momento muchos de ustedes de repente están un poquito preocupados por la falta de liquidez, que es lo que cuenta, ¿ok? En el mercado de hoy. Acuérdate que money is the king. El dinero es el rey en cualquier emprendimiento. Por ende, si no generamos liquidez, es un problema. Entonces, ofertas anticipadas. Y número tres, el tipo de contenido que te aconsejo, sobre todo en estos momentos, son esos famosos contenidos de interacción, ¿ok? Contenidos que en algún modo obliguen a tu cliente a interactuar contigo y sobre todo te den las mejores condiciones para que tu cliente te dé su atención, ¿ok? Por ejemplo, Arturo, por ejemplo, puedes tranquilamente hacer preguntas directas a tus clientes, preguntándoles simplemente de repente si hay algo, de repente el gobierno, te doy un ejemplo banal, ¿no? El gobierno, por ejemplo, toma la decisión de alargar de repente 10 días más la cuarentena en tu país, ¿ok? Es un tema caliente que puedes utilizar para preguntar directamente a tus clientes cómo han tomado la noticia, qué cosa piensas, ¿estás de acuerdo o están exagerando? Ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son comunicaciones que tu cliente inmediatamente responde. Porque son temas súper, súper vivos. O, por ejemplo, transmisiones en vivo, ¿ok? Como esta, por ejemplo, donde interactúas directamente con tu cliente. Funcionan muy bien, chicos. Y cuando hablo de transmisiones, chicos, les quiero hacer notar un pequeño error que de repente algunos de ustedes hacen. Cuando se hacen transmisiones en vivo, se tienen que interactuar con la gente. Porque se tienen que responder, se tienen que leer lo que te escriben los clientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay interacción, la transmisión en vivo pierde de valor. ¿Ok? Tienes siempre que interactuar. Tienes que responder a las preguntas de tus clientes. O si no puedes responder, le dices que la responderás al final. Pero tiene que haber interacción. No es solamente cuestión de que el cliente vea la escrita vivo, en alto, para que esté conectado. No es suficiente. ¿Ok? Tienes que responderle a tus preguntas. Tienes que saludar a las personas que están dentro. Es como si estuvieses en un show en vivo. ¿Ok? Tienes que saludarla. Son tus clientes, son tus amigos. Muchos de esos clientes los conoces personalmente. Entonces, cuando alguien se une a la transmisión, saludarlo. ¿Ok? Aprovecho por saber, por ejemplo, David, que me dice lo Arturo. Adán Franco, que está viendo su masterclass. Rodrigo, que está viendo la transmisión en vivo. Jorge, que me dice que también está viendo la transmisión en vivo. Etcétera. Álvaro, por ejemplo, me escribe, lo mejor de esta cuarentena es buscar cosas nuevas. Dice, ya que cuando estás expuesto a cosas nuevas, creas una conexión neuronal nueva y mejora tu aprendizaje. Yo, por ejemplo, he visto en el trading de binarias una opción nueva. Para generar ingresos adicionales. Perfecto, Álvaro. Por ejemplo, Álvaro dice, lógicamente, momentos de crisis nos obliga a ampliar nuestra visión de negocios. ¿No? En este caso, por ejemplo, él, en lo que es el tema del trading, está viendo una oportunidad para generar nuevos ingresos. Perfecto, ¿ok? Chicos, hay oportunidades en todas partes, ¿ok? Te parecerá cruel lo que te estoy diciendo, pero después de esta crisis, chicos, muchísimos negocios cerrarán. Repito, después de esta crisis, muchísimos negocios cerrarán, dejando un espacio enorme a todos esos emprendedores que al contrario, por mil motivos, han de repente puesto en salvaguarda el negocio, han tomado precauciones, ¿ok? Y pueden iniciar con aún mayor fuerza, ¿ok? Es la verdad. Es la ley del, no del más fuerte en este caso, sino del más precavido, ¿ok? Hay muchísimos emprendedores que me dicen, Arturo, estoy desesperado porque, y de repente soy antipático con este tema, chicos, pero si después de un mes que no monetizas, tienes que cerrar el negocio por falta de ingresos, significa que ya habían otros problemas antes. No me cabe en la cabeza un emprendimiento sano, un emprendimiento con una persona responsable, que en un mes que no monetiza, tenga que cerrar obligatoriamente, ¿ok? Significa que ya habían otros problemas. Entonces, el coronavirus ha solamente acelerado de repente una muerte lenta, que ya estaba, pero sucediendo. Entonces, es importante eso, chicos. Acuérdense siempre, después de esta crisis, muchos negocios cerrarán, pero también se abrirá un espacio enorme para muchísimos otros, ¿ok? Muchísimos otros emprendedores que al contrario, no solamente podrán tomarse sus clientes, sino que esta crisis los llevará a innovar a un negocio y podrán hasta contratar personal, personal súper calificado, con mucha experiencia, a precios muy convenientes. Entonces, estas eran las tres tipologías de contenidos que te sugiero de utilizar, sobre todo en estos momentos de cuarentena. Ok, veamos un poquito las preguntas o los mensajes que me han escrito aquí. Katy Ríos me dice, Arturo, por favor, ¿otros gimnasios cómo están haciendo para monetizar? Dice, ¿con qué plataforma trabajar? ¿Alguna idea que me aporten? Gracias. Katy, mira, cuando compartimos contenidos en las redes sociales, en tu caso, sobre todo tú que eres un gimnasio, tienes que asegurarte de que lo que enseñas o lo que muestras a través de Facebook, por ejemplo, tenga que ser algo auténtico. Lo que te quiero decir es, si hago una transmisión en vivo, ¿no?, donde hago ver una serie de ejercicios, pero es una serie de ejercicios que también pueden encontrar en cualquier otras páginas de gimnasios, ¿ok? No estoy haciendo marketing. Acuérdate que marketing significa pasar un mensaje auténtico, diferente y relevante para un grupo de personas. Entonces, si tú eres una experta del sector, puedes tranquilamente crear transmisiones en vivo, pero con una fuerte promesa, ¿ok? O puedes crear una serie de transmisiones en vivo que lleve a tu cliente a un resultado final. Por ejemplo, no soy del sector, no puedo darte ejemplos precisos, pero si yo soy uno que me gusta entrenarme, aquí ya te conozco, ya frecuento tu gimnasio, y me propusieras de entrenarnos todos juntos, ¿ok?, a un determinado horario, un horario donde las personas saben que están relajadas, están tranquilas, puede ser a la mañana, 11 de la mañana, puede ser a las 7 de la noche, esto lo ves tú según el público que tienes. Pero si iniciamos todos juntos con un reto, ¿ok?, de 10 entrenamientos de media hora que nos lleve a perder 10 kilos, ¿ok?, es un reto, es un mensaje diferente. Hay un motivo más para seguir tus contenidos. Lo que te quiero decir es que no es solamente cuestión de hacer transmisiones en vivo, es cuestión de confeccionar un paquete, una presentación que sea interesante para mi público. O en alternativa, de repente, en vez de hacerte ver una serie solamente de ejercicios tradicionales, si eres un experta del sector, de repente conoces algún tipo de ejercicio particular. Te digo esto porque, por ejemplo, en estos días de cuarentena, según soy uno que le gusta correr muchísimo, corro normalmente 10 kilómetros cada dos días, ¿ok?, o cada día según el tipo de entrenamiento que esté haciendo. En estos días que no puede entrenarme, por ejemplo, estoy haciendo muchísimo workout, ¿ok? Workout, por ejemplo, para que los que no supiesen son entrenamientos con una pequeña lonita, ¿no? Y son realmente ejercicios que haces con tu mismo cuerpo. Y buscando en YouTube tutoriales, ¿ok?, me he apasionado de un persona, eso no me acuerdo el nombre porque lo estoy diciendo desde poco, pero que tiene un modo particular de enseñar. La promesa era el de, en vez de hacerte ver, digamos, ejercicios normales, te muestra 10 ejercicios específicos, un total body, o sea, 10 ejercicios que te entrenan todo el cuerpo, ¿ok?, en 10 minutos. Espero comprendas la diferencia de uno que te hace ver ejercicios normales y otro que te presenta un paquete, una promesa dentro de un contenido. Es totalmente diferente. Tanto Ferraga tiene millones de visualizaciones en YouTube sobre ese tipo de paquetes, ¿ok? Entonces, es un experto, te hace ver que tiene un físico particular y te hace ver un tipo de entrenamiento. Esa es lo que decía, la diferencia, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque si te presentas diferente hasta tus transmisiones, con títulos estudiados, con paquetes precisos, ¿ok?, consecuencias precisas, puedes tranquilamente cultivar clientes que siguen esto, ¿ok?, y lanzar una oferta específica solamente para, un ejemplo, 10 personas. 10 personas con las cuales puedas utilizar, por ejemplo, una aplicación que se llama House Party, ¿ok?, y puedan verse los 10 juntos en un mismo entrenamiento, ¿ok?, es gratis, no cuesta nada, ¿ok?, y te permite, utilizando tu pantalla, de crear 8, 10 conexiones directamente en tu pantalla. Entonces, estarás tú con otras 10 personas y se entrenan juntos. Muchísimos influencers, por ejemplo, mi hija, que también es una apasionada de workout, mi hija tiene 18 años y también es una que no le gusta correr, entonces, pero le gusta entrenarse, por ende, hace muchísimo workout. Me estaba comentando que está siguiendo un personaje en Instagram que organiza prácticamente transmisiones en vivo de grupo, ¿ok?, me entreno con otras 400 personas juntas, ¿ok? Esto para decirte que tienes que crear comunidad, Katy, ¿ok?, y creas comunidad solamente si presentas cosas particulares, cosas acativantes, cosas sexys, comercialmente hablando, ¿ok?, y con el objetivo siempre de vender algo, porque nosotros chicos somos emprendedores, no somos benefactores, ¿no?, no es que regalamos por regalar. ¿Damos información útil al mercado? Sí, ¿ok?, porque tenemos que presentarnos como expertos, tenemos que crear credibilidad y, ¿por qué no?, ayudar a muchas personas. Pero nuestro objetivo es monetizar, no es cuestión de hacer, es cuestión de estudiar una secuencia que me lleve a una monetización precisa. Tengo que presentar algo particular. Si no presentas algo particular, algo sexy, no estás haciendo marketing, estás solamente regalando información, y no es este el principio, ¿ok? Mejor dicho, la gente allá afuera puede percibirte como que estuvieses regalando información, ¿ok?, pero tú que estás detrás del negocio, sabes perfectamente que estás solamente cumpliendo, siguiendo una acción de marketing. Marketing significa vender, chicos, significa vender a un nicho específico que tenga una exigencia precisa, ¿ok? Uno puede ser perder peso, la otra parte podría ser aumento muscular. Son dos cosas, dos productos diferentes para dos nichos diferentes, ¿ok? Edward me dice, hola Arturo, te cuento que mi negocio era de publicidad offline y ahora nos estamos educando con la academia, aún sin terminarla, dice, nos vamos a relanzar en marketing digital. La pregunta es, si nos recomiendas terminar de estudiar para hacer públicos nuestros servicios o comenzar con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Edward, la pregunta es, depende, ¿ok? Depende de la desesperación que tengas. Yo te aconsejo seguramente, lo que aconsejo siempre a mis estudiantes, si quieres presentarte como experto, tienes que ser realmente experto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no transpiras marketing, tú que si quieres presentarte como un experto de marketing, tienes que transpirar marketing por todas partes. Tienes que, solamente con lo que dices, con las palabras que utilizas, con los ejemplos que das, hacer entender a tu gente que eres uno que está empapado del tema. Por ende, si quieres tener esta percepción, tienes que ser realmente un experto. El problema es que muchas veces estamos desesperados. Y estando desesperados, hacemos acciones estúpidas. Mejor dicho, me presento como experto, me bajo con los precios. De repente, sí, trabajo. Porque los precios bajos atraen siempre clientes, pero son clientes tóxicos. Entonces, depende qué cosa quieres hacer. Depende cuál es tu visión. ¿Quieres crear una marca que genere millones? Entonces, tienes que, el núcleo, la base, tiene que ser súper sólida. Súper power. ¿Ok? Tiene que ser súper válida. Por ende, te aconsejo, antes que todo, de estudiar, de saber todo lo que encuentras en la academia de memoria. Tienes que saber mucho del tema, Edward, para poder lanzar una marca relevante, importante. De repente, no es lo que quieres escuchar, pero es así que funciona el mercado, hermano. ¿Ok? El mercado allá afuera, puedes de repente convencer a alguien, ¿ok? A un desesperado o un incauto de repente a venderles tus servicios. Pero si no eres uno que realmente está empapado en el tema, al final el cliente lo descubre. Lo descubre porque finalmente no le das el resultado que el cliente quiere. ¿Ok? Mejor dicho, ganar más dinero. Por ende, te aconsejo, adquiere toda la información necesaria y después tendrás tiempo para vender lo que quieras, hermano. Danitza me dice, Arturo, en esta cuarentena he visto que rematan, o mejor dicho, estafan a la gente con tus cursos. Mande un screen a WhatsApp para que tengan en cuenta. Sí, Danitza, mil gracias a todos ustedes que me han escrito. Lo sé, chicos, hay una página que está tratando de vender algo de mi... Pone mi rostro, etcétera, etcétera. Es una estafa, se los digo. ¿Ok? Ya algunos han comprado y me han dicho que son videos que encuentran en YouTube. ¿Ok? O están vendiendo las primeras lecciones del sistema de emprendedores eficaz que lo encuentran gratis en Facebook. ¿Ok? Yo les digo simplemente esto, que el tema de la piratería, chicos, hace parte del juego del mercado en que me encuentro. ¿Ok? En realidad me están haciendo publicidad, da un punto de vista. ¿Ok? Porque un cliente, un emprendedor que se deja comerse por 30 soles, 30 dólares, que sea, no es mi cliente. Un cliente de emprendedores eficaz nunca compraría, porque sabe ya que hay algo que no es turbio, o sea, algo que no funciona allí. ¿Ok? De todas maneras, les agradezco muchísimo. Hemos tratado de blocar esta página. Solo que es alguien que cambia páginas constantemente. Lógicamente nosotros señalamos a Facebook y todo, pero es un fenómeno que existe y existirá siempre. ¿Ok? Es por eso que es importante, sobre todo para quien está en ese sector de la venta de información, que venda siempre precios altísimos. Los precios altos te permiten de, te salvaguardan, digamos, en cierto punto de vista de ese tipo de piratería. Pero mil gracias a todos los que me están, y escríbeme lógicamente cuando vean algo que es sospechoso. Gracias a este Danitza. Luis me dice, hola Arturo, mi negocio es asesoría en el pago de impuestos al Estado. Es decir, trabajo como contador. Lastimosamente no puedo trabajar porque los clientes no quieren pagar impuestos por esta crisis, igualmente que todos. Por eso quiero ver si comparto tips para evitar pagar tantos impuestos. Sí, Luis, pienso que el punto de vista sea correcto. En este caso, esta cuarentena te está afectando en este modo, como está afectando a otros emprendedores en otros modos. Es una situación particular en este momento, Luis. Si me preguntas, la pregunta es, ¿el hecho de compartir tips para cómo pagar menos impuestos puede ser un mensaje relevante? La respuesta es sí. Para tu nicho es absolutamente sí. Entonces, desglosa esta exigencia en muchísimos contenidos que puedas compartir en forma escrita, en forma de videos, en forma de fotografías, infografías, que te sirvan como abanico para atraer clientes. A eso sirve el marketing de contenidos. Encontrar qué tema puede ser interesante para mis clientes. Y una vez que encuentro esta exigencia, este tema súper, súper power atractivo para mis clientes, desglosarlo en muchísimas micro respuestas, muchísimos tips, que puedo convertir en contenidos de diferentes tipologías. Texto, foto, infografías, videos, audio, etcétera, etcétera. Y utilizarlas como anzuelos que lanzas para atraer clientes al negocio. Es eso, digamos, metafóricamente lo que significa el marketing de contenidos. Charles me dice, ¿qué sugerencia para cambiar mi nicho de fabricar gimnasios públicos a gimnasios para casas personales? ¿Qué sugerencia para cambiar mi nicho de fabricar gimnasios públicos a gimnasios para casas personales? Seguramente, Charles, estamos hablando de dos nichos totalmente distintos. Ok, mejor dicho, si tú vendes gimnasios públicos, estás de repente dirigiéndote a un target, a un público de emprendedores. Ok, o al estado. Mejor dicho, estás más en el B2B. Ok, respecto a gimnasios para casas que son privados, que son personas, clientes físicos. Por ejemplo, son dos nichos totalmente distintos. Te aconsejo de crear otra marca. Ok, mejor dicho, si ya tienes un business en este momento que está funcionando o que en algún modo está dándote ingresos, nunca te aconsejaré de abandonarlo de la noche a la mañana. No, crea lo que técnicamente se llama un beta test. Ok, mejor dicho, creas una pequeña marca, creas un prototipo, ok, y lo lanzas al mercado a través de las redes sociales para verificar que haya demanda. Ok, lógicamente tu prototipo tiene que tener un elemento diferenciante. Ok, de repente puede ser súper ecológico, de repente puede utilizar solamente productos reciclados, de repente puede ser un producto que hace beneficiencia, parte de tu ingreso de repente viene devuelto a instituciones benéficas, a niños pobres, etcétera, etcétera. Ok, o de repente tus maquinarios cuentan con tecnologías particulares, tienen ese elemento secreto que a la gente encanta muchísimo. Entonces, tiene que tener algo, Charles, ok, o de repente das una asistencia total por cinco años en vez de dos años que hace la competencia. Tienes que tener algo, ok, ese beta test para verificar que el mercado allá afuera diga, lo quiero. Ok, una vez que verificas que hay demanda, que se puede vender, puedes construir tu marketing en tranquilidad. Pero no se lanza nunca nada al mercado, chicos, sin antes trabajar con el beta test. Ok, un pequeño prototipo de lo que será tu negocio a larga escala, que te permita verificar la factibilidad, la rentabilidad de ese negocio. Sebi me dice, exacto, los negocios que se sepan adaptar son los que se saldrán triunfantes. No hay que temerle al cambio. Saludos, señor Arturo. Sebi, sí, es así. No puedo añadir nada más. Es exactamente así. Por ese motivo, lo que se dice antes, chicos, cuando me, algunos, no ustedes, chicos, pero muchísimas personas me escriben por inbox yéndome, Arturo, estoy parado de hace un mes y estoy totalmente desesperado. Muy probablemente tendré que cerrar el negocio. Tengo que despedir a mi gente. Ok, seguramente un mes de no facturar puede ser dañino para todos. Ok, pero si después de solo un mes me hablas ya de cierre, de quiebras, de despedir a tu gente, desesperación total, lo tengo que comer, quiere decir que era un negocio que ya tenía problemas, serios antes. Ok, y esta crisis simplemente ha acelerado. Ok, una muerte lenta que ya existía antes. Pero esto para decirles que cosa, que el hecho de pensar siempre en un imprevisto hace parte de un modelo de negocio. Ok, del riesgo de marketing que tienes que cubrir todos los meses. Ok, por eso que les digo que hacer negocio no es solo vender o revender productos. Es cuestión de cuestionar diferentes aspectos. Uno de los cuales es qué cosa sucedería si no facturamos por dos meses. Ok, tenemos las espalas cubiertas. Ok, es un tema amplio, ok, pero es correcto lo que dice, lo que dice Sebi. Pris, ¿cómo saber cuando el cliente te dice que comprará luego de la cuarentena? ¿Cómo hacer cuando el cliente te dice que comprará luego de la cuarentena? Pris, simplemente la pregunta sería al contrario. ¿Qué cosas le puedo decir o qué cosas le puedo proponer para que compre ahora y no después de la cuarentena? ¿Qué beneficio, qué ahorro económico puedo dar a mi cliente para que quiera comprar ahora? Que sea el mismo decirme lo compro ahora y no después de la cuarentena. Eres tú que nos está dando un motivo válido a tu cliente para que lo haga hoy. Eres tú que nos está dando un motivo válido a tu cliente para que lo haga ahora y no después de la cuarentena.